estoy grabando si estoy grabando bien hoy vamos a dibujar a una niña guapetona una niña cachondísima cachondísima con unos ojos grandes 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 y las braquitas bajas las braquitas las va a tener su vida de braquitas bajas las braquitas subidas bueno aquí ya ando haciendo la panito voy a bajar un poquito más esto yo se me ha metido esa canción y aquí tenemos a doña furia a ver que quiero que me quede a la misma altura pues es que cantar me apasiona es obvio no ya veis que siempre acabo cantando cuando grabo vídeos es que me sale solo no es que yo diga voy a grabar un vídeo y voy a no tíos me sale solo no sé por qué me gusta tanto cantar cuando era pequeña yo no cantaba bien de hecho desafinaba de una manera pero es que impresionante me ponía a cantar con mis compañeros de clase que me ha salido un ojo más grande que otro me ponía a cantar la canción de los dígimos y yo era más que feliz cantando la canción de los dígimos la versión de españa la de junto a nuestros dígimos lucharemos por el mundo con fuerza y amistad hasta librar la tierra de las ruedas negras y descubrir la verdad el poder del corazón frente a un mundo digital dígimos la verdad es que me gusta más la versión latina me gusta mucho más voy a hacer esta línea un poco más a mí me molesta mucho la guerra que hay por los doblajes y esto se desenfoca todo el tiempo a mí me gusta yo he visto varios animes en latino me da igual si están en español o latino aunque de reconocer que que cuando doblaron la película de la sirenita al español castellano no me gustó como que era más cálida la la que yo había escuchado que era la latina no sé la versión antigua me gustó mucho más que la que hicieron la canción y todo no sé tío como que perdió la magia y sakura karkar actor me gusta más el doblaje latino porque tiene las voces más dulces no sé y perdonen si grabo desde ángulos reguleros pero es que cuesta mucho ya sabéis que me cuesta horrores grabar mientras dibujo no lo hago nunca no me relajo me agobio pero quería grabaros un vídeo voy a quedar con la mano sudorada y el móvil estiro abandono con el móvil te siente siempre para no acalorarlo tanto al pobre que le tengo ahí que podría poner musiquita a la que lo pienso para que mientras que hablo no sé pero es que lo copia copyright es un asco en serio es un asco porque yo quiero poner kpop y no puedo poner kpop porque salta el copyright a la mínima en serio quién quién en su sano juicio se va a descargar un audio de grabación de móvil para piratear de verdad no ya he visto hasta el caso de gente que se pone a cantar las canciones y le salta el copyright por cantar las canciones esto no tiene más que desenfocar si me está dando por saco voy a separar la cámara un poco es que flipo en serio extraño youtube antiguo ahora te quitan vídeos por cualquier chorratinga yo con facebook por cualquier chorrada igual ya te andan baneando no me sale la palabra discúlpenme te restringen la cuenta unos días por palabras absurdas que no iban ni siquiera con mala intención bueno a mí la verdad me quitaron una cuenta porque publiqué unos dibujos eróticos pero no míos de un tío bueno eróticos eran porno que hay una diferencia entre el porno y el erótico que a veces es difícil de distinguir si tienes la mente un tanto simple disculpen que hable así pero es lo que siento y era un tío que me criticó que me dijo los ojos no se hacen así de grandes no sé bueno y que porque publiqué un dibujo de los pokémon que me gustaría que sean reales me criticó igual y yo publiqué en mi perfil sus dibujos que eran muy simples para mi gusto y y me quitaron la cuenta no podía publicar en no sé cuánto tiempo por publicar pornografía que la verdad no debe publicar su dibujo porque tiene que ver su dibujo bueno a veces pienso debería darle importancia a la persona que hay detrás del arte que me gusta lo he pensado mucho en serio porque hay personas macho que hacen arte bello pero bello luego son una mierda de personas tronco una mierda grande como una casa sino el que te decepciona su mundo y es esta persona que admiraba su arte que borde que es en serio o un borde o un engreído aunque bueno una persona tiene que tenérselo un poco creído porque si no se la comen pero ya de un modo que no mola tío de engreído un modo que se piensa que es el dios del arte o de la cosa de la que presume y está cantando o lo que sea ya sabéis que no me siento la gran cosa en nada yo sé que gustan mis dibujos mis historias pero no soy la mejor en lo que hago no hay mucha gente mejor que yo lo importante es disfrutar con lo que uno está haciendo y estar conforme con lo que hace sentirse orgulloso sin llegar a ser un súper engreído hay que ser no me sale la palabra drone no me sale mira que la he usado muchas veces pero últimamente estoy perdiendo memoria y creo que es de la medicación que tomo para descansar y todo el tinglao humilde leche hay que ser más humilde tronco me salió hay que ser una persona más humilde yo cuando estaba en flip y la verdad siento que era bastante orgullosa mi manera de hablar en los vídeos y todo no me gustaba pero que nada nada mi novio no sabía de esa parte de mí hasta que le mostré los vídeos y se asustó si se asustó porque él me ha conocido cuando ya despertó mi yo real la ange dulce cursi la ange más abierta de mente fíjense si era como vibra el jodio si era cerrada de mente luego veo las notificaciones fíjense si era cerrada de mente cuando yo soy la primera en sacarme fotos sexys vi unas fotos de mi prima bueno mi sobrina mejor dicho vestida muy cortita y enseñando mucho ella tenía creo que 11 años en aquel entonces y yo dije con mi mejor amiga y con otra tía que no me parecía bien esto de cuando en la época de angel flip y bis que no me parecía bien que una chica tan joven fuera enseñando tanto y luego me puso a recapacitar y dije que chorrada en serio de que chorradas de mi hijo que hay de malo en vestir fresquita otra no ni siquiera hay vapor no ni ni se le veían los pechos ni tío era muy tonta y menos mal que abrí mi mente porque no me gustaba quejarme de cosas tan absurdas cuando me parece perfecto como vista uno como le salga de los caraplines imaginarios que cada uno vaya como quiera si se sienta a gusto es que de verdad no me entra la cabeza cuando yo era la primera en querer ser libre que no me criticaran por sacarme fotos sexys o desnudas y yo iba criticando estas cosas era muy hipócrita y me siento del culo por eso me siento fatal bueno supongo que esto es un vídeo para que vean como dibujo una cara y lo único que llevo haciendo en 10 minutos solo ojo macho es que yo tardo una barbaridad en hacer los ojuelos y eso que no me han quedado tan bien supongo que porque me estoy grabando a ver que se me ha ido la línea por eso amores no sé bueno si yo me siento mal por como fui en un pasado pero no se sientan monstruos intenten no sentirse como me siento yo porque somos personas que vamos aprendiendo nos dejamos influenciar muchísimo por lo que dice la sociedad que si ay las niñas no deben ir tan destapadas ni usar maquillaje que se nos mete en la cabeza que así debe ser cuando muy en el fondo sentimos que no porque yo en el fondo mientras escribía esas cosas estaba como dualizándose no lo sé amores discúlpenme yo pensaba estoy en lo correcto diciendo esto o simplemente me estoy quejando de más y no me siento realmente así en serio yo pensaba eso pero mi cerradez de mente y mi tontería pues dijo esa paridad ay que no quiero que mi sobrina vaya tan destapada siendo tan pequeña que odio que se desenfoque pero luego esto es igual me pasó igual cuando tenía 17 años que decía eso ya de que vienen ovnis y tal que chorradinga cuando yo era la primera en creer en espíritus y en que mi abuela veía espíritus pero como estaba de moda decir que esas cosas eran depiraos pues no quería reconocer que yo creía en esas cosas en que venían ovnis y en cosas así a visitarnos cuando yo sí que creía de hecho tuve sueños extrañísimos que siento que fui alucida lo digo en serio y van a pensar que es una chorra de pero yo de verdad creo que fui alucida a ver la nariz la nariz sencillita de muñequita un poquito regordita la he hecho espere así la luna mueve el rabo siempre que hablo debe de odiar mi voz la luna odia todo un rubor así con raya me gusta el efecto rayita o no sé si hacerle más abajo espérense que no he sacado como estoy borrando con el borrador y es un gran fallo aunque borra muy bien y es más preciso que esto pero si se queda chico luego tienes que meter las minas al revés y pueden romperse no sé cómo queda mejor el rubor bueno que lo dejaré ahí la boquita bueno el arco de cupido no sé si esto es precisamente el arco de cupido discúlpenme boquita chiquitita bueno la he hecho grande ahora que me fijo es una muñequita tiene que tener boquita chiquitita y la urbocedora nosotros pues según vamos madurando pues vamos aprendiendo cuál es nuestro verdadero yo intentando no dejarnos guiar tanto no me gusta esta sonrisa por lo que dice la gente de manera popular lo que se dice popularmente en todos sitios tenemos que tratar de no dejarnos llevar solo para que no nos critiquen que yo me compro unos pantalones vaqueros solo porque siempre me estaban criticando de que vestía raro en la secundaria y a mí no me gustan los pantalones vaqueros aunque la verdad usé bastante tiempo esos pantalones no los voy a negar porque eran los únicos que tenía pero tíos no vistan solo para acoplarse no hagan cosas solo para acoplarse a la sociedad es muy vacío eso no eres tú no te sientes completo no te sientes libre lo que estaba diciendo antes yo yo llevo cantando yo cantaba muy mal de niña pero fui mejorando a la adolescencia pero siempre me ha dado mucha vergüenza cantar en público ahora ya no tanto he llegado a cantar delante de la adolescencia de gente de los locos y otra vez usando el borrador que no debería usar pero este como no le corte y haga una esquinita no voy a poder borrar con precisión voy a llevar medio dibujo y no quiero lo que estaba diciendo yo yo siempre he sido muy tímida para mostrar mi salvo dibujar bueno tampoco me gusta que me anden mirando mientras dibujo pero pero no sé cantar yo jamás voy a entender por qué me da tanto apuro cantar en serio cantar en público cuando fui a clases de canto hace muchos años ya más de 4 o 5 al primer día me puse súper nerviosa y la uso lluelos como los míos nunca pinto lluelos y eso que yo tengo que curioso no sé por qué no los pongo que tal le he puesto el cuello muy grueso me gustan finos y largos no como el mío que es feo odio mi cuello y por culpa de la forma de mi carita que tengo mucho de esta parte y poca barbilla pues tengo más así aunque no se me nota tanto en las fotos por los ángulos de donde las saco no se me ve tanto el cuello y parece que tengo menos cuello en las fotos y me veo espantosa no me gusta mi cuello es poco estético pero más poco estético es la forma de mi cara tronco uff sé que todos tenemos cosas que no nos gustan de nosotros mismos jolín nadie es perfecto mis piernas se ven bonitas en fotos pero en persona no son tan largas tengo un complejo con mis piernitas y por eso cada vez uso menos falditas y tal uso más vestidos que no sean muy cortos yo desde el ángulo que estoy grabando no se ve bien el dibujo porque me hace efecto de piernas más cortas las falditas sí no sé tío no me gustan mis piernas y la verdad me sorprende mucho no estoy grabando como se ven mis piernas en fotos porque no son tan bonitas no son tan bonitas no son tan bonitas agradezco a las cámaras por sacarme bien de verdad no le he puesto lunares y es algo muy representativo dungeon y tampoco los rubores este vídeo está largo tendré que actualizar la aplicación de youtube porque estoy desde el otro móvil como antes os dije qué raro hacer estos rubores con brillos ahí que son más del estilo manga pero bueno ya que los he hecho y salen los rubores del pelo y yo a partir de los 13 años y adelante empecé a mejorar cantando yo siento que se despertó he hecho los rubores ay no los he hecho en el lado contrario como que se despertó mi habilidad porque siempre pasa que al principio cuando comenzamos con algo es como que tenemos la habilidad dormida y no sale casi nada de nuestra verdadera esencia y la verdad es que siempre hago los rubores hacia un mismo lado pero yo los he hecho justo así no me sale la palabra estoy tonta en serio simétricos la palabra que siempre uso en mis vídeos y nunca me acuerdo y o sea no me acuerdo justo ahora estoy tonta y y tenemos como estabilidad como dormida o sea os acordáis cuando empezasteis a dibujar y los dibujos salían pues no te dabas cuenta de tus errores hacías dibujo y eso que ya eras adulto a lo mejor pero no te dabas cuenta de los errores de tus dibujos no les ha pasado eso que no te dabas ya no es los errores precisamente sino de encontrar la belleza que a ti te gustaría en un dibujo discúlpeme soy un poco mala dibujando flores me cuesta mucho sin referencia siempre tengo referencias de flores amigo no se sientan mal por dibujar con referencias es necesario cuando estamos aprendiendo qué flor más rara me pregunto si existe alguna flor así esto tiene que estar encima mejor pues está como dormida nuestra percepción de lo que nos parece bonito y perfecto de cómo queremos por ejemplo vestir creo que voy a poner la sombra hacia este ladito yo antes vestía muy mal troncos hace muchísimos años y mi habilidad para ver belleza pues también deriva de que vayamos viendo y observando a los demás para encontrar la verdadera belleza y lo que más nos gusta y lo que más nos parece perfecto a nosotros imagínense por ejemplo encontrar nuestro estilo favorito de música pues a lo mejor hemos escuchado algo muy parecido a lo que podría llegar a ser nuestro estilo favorito pero aún no es precisamente la música que más nos gusta como por ejemplo a mí me pasaba que escuchaba a Javi Hardcore porque no conocía a Luke Hardcore por cuando era pequeña y ahora que lo conozco me parece la música más maravillosa pero canciones que antes me parecían una pasada ahora ya no me... sí me gustan pero ya como que he encontrado música que todavía me gusta más y ya las canciones antiguas en el otro estilo que era similar que iban intentando encontrar el estilo que me gusta con estilos variados que se asemejaban pues... pues eso que vamos encontrando las cosas poco a poco por ejemplo ropa que nos guste a lo mejor en tu país no venden del estilo que a ti te pueda gustar pero encuentras en otro país o por internet ves a chicas vistiendo otro tipo de ropa que no venden en tu ciudad y dices wow me encanta como por ejemplo a mí el estilo coreano el estilo puro, elegante, es el que me gusta y antes pues yo estaba muy... pues no tenía ni idea estaba más bien... pues influida por la moda asiática pero todavía no la coreana sino más... un rollo kawaii como mis dibujos algunos y todavía no estaba como... no sé cómo explicarlo no había encontrado bien mi estilo y vestía con mezclas raras que todavía no estaban muy bien combinadas las prendas porque de aquí y de allá de lo que podía encontrar en mi país yo antes vestía muchas falditas y yo no me daba cuenta de que no me quedaban tan bien este dibujo no lo voy a subir a instagram porque está muy feo que no se ha grabado está horrible pero bueno para entretenerme y hablar un poco lo subí a mi facebook me he cambiado de facebook no sé me sentía agobiada en el otro había muchos... muchas cuentas fantasmas que no reaccionaban a mis cosas que no me conocían bien y podrían juzgarme personas que... que parecía que querían llevarme siempre la contraria en todo siento... no sé tío yo no voy a tener la razón absoluta nunca una vez sí ¿no? en alguna cosa tendré que tener yo razón pero hay personas que se siente que están ahí para molestar precisamente y para llevarte siempre la contraria como he dicho hace nada no voy a tener siempre la razón en todo pero se nota cuando alguien está ahí para molestarte para que no te sientas bien y algunas personas malas pues también conocían de esa cuenta me siento incómoda porque hay gente agregada de esta que es de reencarnaciones de otras vidas de las que ya os he hablado y me siento muy incómoda sabiendo que no somos gente buena de fiar no sé tío, son cosas rarísimas que siento y que no os puedo explicar porque sería muy chungo y no lo podríais entender a lo mejor porque no estáis acostumbrados a las cosas raras de Angie y esto lo he hecho demasiado abajo y esto lo he hecho demasiado abajo y esto lo he hecho demasiado abajo me imagino una ilustración muy cutre por cierto de una de mis historias que os estará, tengo la mano sudandito que es la de mi amada muerte que antes la llamaba mi amada parca pero me gusta más como suena diciéndolo muerte y tengo una ilustración que la verdad no me siento demasiado orgullosa con el resultado les voy a editar un poquito a digital para ennegrecer más porque no tengo un lápiz muy negro muy blandito vamos y no me quedan los dibujos tan oscuros y tampoco tengo ganas de estar gastándome dinero me gusta más ahora que le estoy haciendo el cabello largo se ve más bonita si soy una ruñosa esta mañana he ido al mercadillo y he visto los vestidos el martes se llama aquí en Toledo donde vivo que venden ropa súper me he comprado por un euro unas bragas porque estoy a falta de bragas me desaparecen las bragas y estoy más que harta no sé qué demonios pasa con las bragas en esta casa o se me rompen me la rompen los jatos o desaparece macho estoy harta estoy hasta en serio que me desaparezca la ropa inter yo sé que tiene que ser lo paranormal porque no es normal que desaparezca toda la ropa me vibra el cachondo ahora miraré las notifiquéis no sé si ponerle plumitas o algún adornillo aquí no tío ya tiene la flor a un lado sería ponerle demasiadas cosas no se enfoca no se enfoca me cuesta mucho hacer la parte de arriba no lo voy a negar me cuesta mucho que me quede el volumen perfecto borro muchísimo siempre hasta que me queda bien me gusta como me había quedado enfócate los pelos están a lo loco aquí he puesto no me sale espérenme voy a poner esto por los lados me encanta el cabello súper volumen como si lluviese tuviese extensiones sé que el cabello está muy desenredado o sea muy enredado mejor dicho me gusta así que me gusta el cabello ondulado mirar alguna me está poniendo el rabo y lo mueve porque odia mi voz yo creo que sí que odia mi voz no sé no es perfecta tíos le falta mejorar mucho en el dibujo me cuesta mucho hacer algunas cosas como esta parte del cabello voy a borrar que he hecho demasiadas líneas ay discúlpenme ya volví cachondos discúlpenme que no quería aburrirles mientras trataba de hacerlo he hecho un pelo loco aquí le voy a poner un pelo tal que por aquí también saliendo de aquí arriba que no quiero aburriros esto es un pelo loquísimo en serio me encanta me encanta miren como me he puesto estoy dejando el borrador no digas palabrotas no digas palabrotas otro pelo por aquí me encantan estos pelos locos y alguno moviendo el rabito otro pelo super largo voy a borrar la verdad siempre me gusta que se vean las cejas aunque el pelo esté en medio no sé es como parte de mi estilo no sé sigo pensando que este pelo de aquí bueno tampoco está horrible voy a hacer como pétalos no sé si queden bien este he hecho el pétalo anónimo voy a hacer al contrario no me gusta no me gusta no me gusta además no parece un pétalo sabes lo que me recuerdan hay snacks de estos de bolsita de estos que te venden en las tiendas de alimentación mira luna con el rabo me lo llenas todo de pelos me recuerdan a papitas no sé pero estaban horribles y por aquí voy a hacerlo enfócate que se ensancha por los lados al final creo que sí que lo voy a subir a instagram porque me está ajustando con el cabello así bueno ya he terminado espero que os haya gustado